Y familiares y allegados de la periodista Adriana Urquiola, fallecida el pasado domingo a causa de las guarimbas en los Altos Mirandinos, convocaron a una marcha por la paz y por la vida para este 30 de marzo, la cual partirá desde la Unidad Educativa Especial Bolivariana en la urbanización Simón Bolívar hasta el Jardín Terapéutico del Hospital Victorino Santaella a partir de las 10 de la mañana. Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Poleo, yo soy miembro de la Confederación Sordos de Venezuela y los hemos convocado para invitarlos a todos aquí a la Escuela de Sordos de los Teques para brindarle un homenaje a nuestra querida Adriana Urquiola, una de las mejores intérpretes de Venezuela de los medios de comunicación social del país, que nos ayudó mucho a nosotros los sordos. El día de mañana, todos los sordos, oyentes, familiares, nos vamos a concentrar aquí en la Escuela de Sordos a las 10 de la mañana. Después vamos a caminar hasta el Jardín Terapéutico de los Teques y vamos a hacer actividades culturales, dibujos de Adriana y diferentes expresiones artísticas hasta las 12 y 30 del mediodía. Sin embargo, todos los sordos que vivan en Caracas y las personas oyentes, familiares, amigos, intérpretes que nos quieren acompañar, pueden concentrarse en Plaza Venezuela a la altura de la Torre de la Previsora a las 8 en punto de la mañana y allí van a haber tres autobuses gratuitos que van a recoger a estas personas para traerlos a compartir en este homenaje con nosotros. Los sordos también queremos que haya paz y no violencia. Mi nombre es Alex Ruiz, yo soy el esposo de Adriana Urquiola y el padre de Alex Adrián. Adriana era un ser especial, un ser transparente. Le extendía su mano del más necesitado al que no necesitaba nada. Adriana siempre estuvo a la orden de los sordos, de las personas con discapacidad. Siempre asistía a foros para realizar su trabajo que era intérprete de lengua de señas. Adriana, desde el momento que la conocí, cambió mi vida, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. Una chica súper humilde, buenos valores, buenos principios, con un alma súper noble, súper abierta. Uno de, vamos a decir, de su tanto legado fue que no importa si tienes mucho o poco, lo importante es tener una paz mental y una estabilidad emocional. Y con eso puedes alcanzar lo que te propongan en este mundo. Por su buena carisma, con mi persona que era su esposo, con su madre, su hermana, con sus familias, las personas allegadas. Adriana siempre, desde que partió físicamente de acá, siempre va a estar en el paraíso azul, en lo más alto. Y es lo que le ruego y le pido a Dios todas las noches que no la tengo, porque no se merece menos que eso. Y bueno, el llamado es a todas las personas, a todos los sordos, a familiares, que se acerquen mañana, porque tengo la fe y la esperanza de que va a ser un acto muy lindo, muy bonito, transparente, como era ella, para seguir recordándola como era ella aquí en la tierra. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Manuela Pérez, soy la madre de Adriana Urquiola. Hasta la fecha es la primera vez que tomo un micrófono para dar declaraciones. He tenido mucha prudencia, dado el momento histórico que está viviéndose en el país. Es delicadísimo decir cualquier frase, cualquier palabra mal colocada, porque nuestra intención en todo momento es llevar un mensaje de paz, como lo era mi hija, ser de luz. Que esto no vaya por ninguna circunstancia, ninguna actividad de la que podamos programar o ninguna frase que podamos decir, vaya a tomarse como que está siendo, castigando, vetando o culpabilizando a ninguno de los dos bandos. Entonces, lo principal de esto es que, de todo corazón, deseamos que no se pierda el objetivo principal. ¿Quién era Adriana? Adriana fue una criatura de la cual Dios me dio el privilegio de ser su madre, pero yo pienso que ya deje de ser su madre. Para que sean madre de ella todas las madres de Venezuela que han perdido sus hijos, para que sean sus madres todas las madres que tienen sus hijos y que tienen miedo que les ocurra cualquier cosa. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Queremos paz. ¿Y qué era esta niña? Desde pequeña fue una niña, como lo decía Alex, en la conocida adolescente, una niña que daba todo por los demás, una niña que cambió su profesión de música por darla a los seres discapacitados porque sentía que ella tenía que apoyar a la gente, que no tenía la posibilidad de acceder a la maravilla de lo que ella podía disfrutar, que era el sonido, que era la música, que era lo bello de la vida. Y como profesional se perdió de luz. Dejó un legado que creo que ninguno de nosotros había concientizado qué magnitud tenía. Creo que mi casa vivía todo el tiempo llena como un club social de muchachos de todas las escuelas, de muchachos de todas las promociones, de adultos, de oyentes y no oyentes, de músicos y no músicos. Y nunca pensé que tanta gente junta pudiese concentrarse en un acto como el de estos días, de tanto amor. Entonces, si mi hija dejó una semilla tan importante plantada, como fe, tanto amor, que Dios permita que esto, de alguna manera, pueda dejar un mensaje. Y que cada uno de los bandos y cada uno de los padres de las madres de Venezuela, políticos y no políticos, mandatarios, se dé cuenta de que ya es hora de parar. Y que queremos paz para todos. Que tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos por Venezuela y por la vida. No podemos seguir matándonos. Por favor, vamos a amarnos, vamos a querernos y vamos a hablar, vamos a negociar. Les ruego que la marcha de mañana sea que vengan todos los colores. No nos importa si son amarillos, azules, negros o rojos. Que vengan todos los colores. A dar manifestaciones de amor. Queremos solo amor. Porque eso es lo que nos hace falta. Quizás sea muy romántico. Quizás sea muy tonto. Y mucha gente creo que puede catalogarlo como estúpido. De ambos bandos. Yo no soy de ningún bando. Y Adriana era como nosotros. No somos de ningún bando. Queremos amor y queremos paz. Creo que su trabajo dejó una evidencia muy clara de que eso era lo que mi hija quería. Quien estuvo y si los medios en algún momento entraron, porque yo no supe si las cámaras entraron, son la prueba de ello. No estoy inventando. Por favor, concienticemos los que están arriba, concienticemos de que es hora de parar. Quienes están buscando la violencia, concienticemos, es hora de parar. Son 34 víctimas que pare. Por favor, paremos, es hora. Negociemos, conversemos y ya, paremos. Venezuela es una sola y no pertenece a nadie. Venezuela es de todos. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ileana Urquiola. Yo soy la hermana de Adriana Urquiola. Estamos acá el día de hoy para invitarlos a una reunión de amor, de cariño, de respeto y de reconocimiento al trabajo, al legado de un extraordinario ser humano. No sabíamos en vida el trabajo, la obra, que día a día hacía mi hermana. Algo que para nosotros era diario, realmente era extraordinario, porque no había palabras para explicar todo lo que ella hacía a diario por otros. Estamos acá para invitarlos el día de mañana. Pueden participar todas las personas que quieran a esa actividad, sordos, oyentes, personas de cualquier bando político, sin ninguna ideología política, obviamente. Los estamos invitando que vengan vestidos de blanco, puede ser con algún pañuelo, puede ser con alguna prenda, con globos blancos, para recordar a un ser que representa pureza. Y que es un ser que ahora se encuentra en el cielo y que desde allí nos está iluminando a diario. Quiero invitarles también a los novenarios que, a pesar de que donde ella vivía era San Antonio de los Altos, se están realizando simultáneamente en toda Venezuela. Esto simboliza el impacto y la magnitud de la obra de mi hermana. Les recuerdo entonces que los novenarios se están realizando hasta el día 5 de abril en la iglesia de los Castores de San Antonio de los Altos, en la Sagrada Familia. Y les invitamos a que esa energía positiva, todas esas cosas buenas que mi hermana les dio en vida, lo expongan y le muestren al resto del mundo, porque mi hermana era un ser del mundo. Queremos pedirle a todos los medios de comunicación que ninguna de esta información que estamos dando el día de hoy se edite. Sabemos que es muy difícil porque cualquier información que se diga se puede prestar para poder dar una información hacia un lado u otro a nivel de política. Mi hermana nunca estuvo orientada en nada de eso y lo pueden ver a través de las diversas redes sociales. Entonces queremos que por favor nos apoyen porque esta es una actividad que para nosotros simboliza amor y paz y queremos que sea extensivo a todos. Muchas gracias a todos por estar acá y recuerden a mi hermana como era, por las cosas que era y cada vez que vean un cuadrito abajo en la televisión, cada vez que vean esa ventanita, piensen que hay mucha gente que no tiene acceso a esa información. Y que personas que con esa gran humanidad hacen que día a día la información llegue a otros seres humanos. Muchísimas gracias, quedan todos invitados, los esperamos el día de mañana. Mi nombre es Claudia Jaimes, soy miembro de la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas Venezolana, a la cual Adriana también pertenecía y gran amiga de Adriana. Y bueno, lo que quería agregar es la dirección de la concentración. La dirección es en Los Teques, en el sector El Tambor. La Escuela de Sordos de Los Teques queda dentro de la urbanización Simón Bolívar, entre el bloque 10 y el bloque 11. El lugar, el punto de referencia es el Liceo San José, justo, está bastante cercano al Liceo San José. Y de aquí entonces partiremos al Jardín Terapéutico, que está justo detrás del hospital Victorino Santaella. Ahí celebraremos todos los amigos, en nombre de la paz y el amor, la ascensión espiritual de nuestra amada Adriana Urquiola. Bueno, ahí están los testimonios de amigos y familiares de esta joven, lamentablemente asesinada en medio de las guarimbas. Venezolana de Televisión ha presentado íntegra sus declaraciones, justamente a solicitud de estas personas, familiares de Adriana Urquiola. Gracias por ver el video.